Cuando yo canto una rumba Todo el mundo escuchía Cuando yo canto una rumba Todo el mundo escuchía Porque tiene ritmo y melodía Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Con mérito y distinción Que autora lo cuenta y sabio Frota en frase de mis labios Que conmueve el corazón Que rumba Esta rumba mamá Como aprieta Que vengan, vengan los rumberos Rumberos buenos, rumberos malos Esta rumba mamá Como aprieta Música 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 Esta rumba mamá Como aprieta Música 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 Música